Hola y bienvenidos a Lutisimo. Hoy la directora de la OPS brindó un informe a ministros de salud de Latinoamérica respecto a la evolución de la enfermedad del virus del Zika y a su posible relación con la microcefalia. Por su parte, la directora regional de Europa alertó a los países europeos respecto a la posible propagación del virus por la existencia del mosquito en su territorio. Por otro lado, en otras noticias, la Cepal estimó que para mediados del 2016 la población será de 625 millones de personas, lo que representa 6 millones de personas más que a mediados del 2015. Y finalmente, el secretario de las Naciones Unidas destinó 8 millones de dólares para la asistencia humanitaria destinada a familias y a personas que pueden sufrir de desnutrición en Corea del Norte. Eso es todo por hoy y no olviden visitar nuestra página web www.sinu.mx y nuestras redes sociales.